El pobo que camiñaba en las trevas vi una grande luz sobre aquellos que habitaban en terras tenebrosas una grande luz brilló multiplicaste o seu jubilo aumentaste a su alegría alegraránse en a tua presencia como se alegrán durante a ceifa como se rellubilán ao repartir en os despojos o rovinho estará sobre os teus ojos e seu nome será e seu nome será conceder o maravilhoso que es donde hay eterno príncipe jamás príncipe jamás porque o yugo que pesaba sobre o pobo o yugo posto en seus hombros o bastando tirano tú lo quebraste como en matián así todo peque por chismaga toda vez te suja de sangre será paz todo fogo devorador por que naceu no sumerino por que un fillo por que un fillo fue enojado por que un fillo por que un fillo por que un fillo sobre os teus ojos e seu nome será e seu nome será Concedido, maravilloso, responde a Eterno. Reciberna paz, reciberna paz. 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 Reciberna paz.